Habla de los combustibles, del precio de los combustibles, porque hay una leve rebaja. La gasolina superior mañana tendrá un nuevo precio de 93 lempiras con 19 centavos. Este baja 68 centavos. La regular mañana costará 84 lempiras con 29 centavos. Este baja 80 centavos. La que más baja es el diésel, que mañana costará 75 lempiras con 93 centavos, con una rebaja de 1 lempira con 59 centavos. El kerosene, nuevo precio, 57 lempiras con 64 centavos. También tiene una significativa rebaja de 1 lempira con 82 centavos. El LPG doméstico mantiene su precio en 241 lempiras con 49 centavos. Y también el gas LPG vehicular baja 37 centavos. Mañana usted pagará 36 lempiras con 98 centavos. ¿Cuál es el punto aquí? Que deberían de bajar todas. Todas deberían de bajar y la baja debería de ser más significativa. No 68 centavos, por ejemplo, la superior. Eso no es nada. Dos lempiras le pueden bajar de un solo. La regular baja 80 centavos. ¿Podrían bajarle dos lempiras? ¿Usted cree? Si hay una situación a nivel mundial que dice que se podría ver reflejado, que bajen los precios de los combustibles. Jorge Bonilla ya está en una estación gasolinera para ver qué opinan las personas que tienen automóviles, que pagan diariamente combustible. Porque muchos hondureños, déjeme contarle a usted, andamos a los 200 diarios. Depende, ¿verdad? Si estamos dentro de la ciudad, hacemos mandado, vamos al trabajo 200 diarios. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de llenar sus tanques y andan como ajustando, pues. ¿Cuánto debería bajarle al combustible? ¿Cuánto se le debería de bajar al combustible? Jorge Bonilla ya está en una estación gasolinera para darnos impresiones. Necesitamos que baje el combustible, necesitamos que baje los precios de la canasta básica. Estamos en un momento donde es insuperable ya. Nuestro, o sea, nuestros saldos no nos, nuestros sueldos no alcanzan, los salarios no alcanzan. La canasta básica, los precios están súper elevados y esta es una necesidad básica también el combustible. Jorge Bonilla, buenos días. ¿Dónde se encuentra a esta hora de la mañana? Gracias, compañeros en Estudios, efectivamente ubicados en una gasolinera en la ciudad capital. Vamos a auscultar sobre los incrementos a los carburantes. Encontramos precisamente a caballeros que se encuentran en este sector. Muy buenos días, señor, para HSH. ¿Su nombre, distinguido? William Martínez. Don William, ¿qué piensa de los precios de los combustibles? Bueno, esperamos que baje más el combustible porque en verdad está caro y no rinde. Y los precios están elevados ahorita y pedimos al gobierno que le haga rebaja para que podamos trabajar y que nos dé, ¿cómo se llama? Rendimiento al combustible. Que baje. Gracias, muy amable, gracias. Vamos a seguir avanzando aquí para conocer la opinión de los capitalinos a estas horas matutinas. Vamos a acercarnos a un automóvil que se encuentra ubicado aquí en este sector, en donde se está ubicando combustible. Muy buenos días, caballero, para HSH. ¿Su nombre, distinguido? Víctor Viera, señor. Don Víctor, ¿qué opina usted sobre los precios de los carburantes? Pues hasta ahorita digamos que estamos en un tiempo en el cual a nivel mundial no podemos, como quisiera decirle, no podemos emitir una palabra o hablar algo de que estamos bien o que estamos mal. A nivel mundial, pues yo creo que el tiempo es el que nos está apremiando y nos está avanzando en todos los aspectos. ¿Qué opinión le merece que cuando el combustible, el barril de combustible baja en el exterior, aquí se mantienen los precios? Ese es uno de los detalles que en realidad los gobiernos no piensan, digamos, en el pueblo, sino que están pensando en lo menos casi en los pobres, solamente en los que tienen dinero para sustituir sus cosas. Muy amable, gracias, señor. Vamos a seguir avanzando por este sector para conocer la opinión de las personas sobre los incrementos a los carburantes, sobre la rebaja en ocasiones pírricas que se le brinda a este producto. Aquí nos encontramos precisamente con otra unidad en donde se está, pues, poniendo el carburante. Muy buenos días, Sor. Buenos días. Bendiciones. ¿Su nombre? Igualmente. Hermana Guadalupe Ángel. Sor, ¿qué opinas sobre la situación de que el combustible en muchas ocasiones es caro? Y algunas personas afirman que no ajusta para la canasta básica. No, pues eso es cierto, ¿verdad? Pero como se ve, eso todo va subiendo. Si sube una cosa, sube lo otro. Es como una cadena. Sí, sí. Eso sí, el combustible está caro, los alimentos también, la canasta básica sube. ¿Qué hacer, Sor? Pues hay que trabajar más. El pueblo tiene que trabajar más. Y por parte de los que administran los bienes del Estado, ¿qué hacer entonces? Eso ya es cosa de ellos, porque cada uno en su lo que tiene es lo que tiene que responsabilizarse. Muy amable, señor. Bueno, señor. Bien, compañeros en estudios, estas son las opiniones, diferentes opiniones sobre lo que significa los incrementos a los precios de los carburantes. Nosotros vamos a hacer otro contacto más adelante, compañeros, para llevarle a ustedes las opiniones sobre los incrementos y las rebajas en los precios de los combustibles. Mientras tanto, retorno a estudios principales. Buen día.